Muchas gracias. La idea de esta presentación es revisar un poco algo de algunas interacciones que nos podemos encontrar en los pacientes hospitalizados. Ante la pregunta si las interacciones son un problema, en realidad hay bastante evidencia y me gusta este trabajo, que en realidad es como una estimación de las potenciales interacciones que podemos tener, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2, al agregar una segunda comorbilidad, el potencial de interacciones que puede tener es de 133. Ahora, entonces, esta es una de las tantas evidencias que nos dicen que sí, probablemente las interacciones son un problema. Ahora, es muy importante tener presente que siempre en toda terapia existen interacciones potenciales, pero no todas son clínicamente significativas. Cuando tenemos interacciones farmacodinámicas, por ejemplo, antihipertensivo 1, antihipertensivo 2, eso es bastante predecible, por lo tanto lo podemos prevenir. Sin embargo, hay otros tipos de interacciones que no tenemos mucha información y que en eso tenemos que estar atentos a cómo pueden ser las manifestaciones. Cuando uno habla de otro tipo de interacciones, decimos que la probabilidad de una manifestación clínica puede ser entre 24 y 48 horas. Lo mismo para ver que el efecto pasó, necesitamos el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo afrontamos las interacciones cuando tenemos que verlas en un paciente? Primero, la polifarmacia es lo que tenemos que reducir, que es el principal componente de una interacción farmacológica. Segundo, anticiparse, es decir, conocer interacciones que puedan ser de relevancia clínica real, con evidencia y consultar y chequear. Aquí, lógicamente, entra la parte del trabajo multidisciplinario y eso estamos nosotros como farmacéuticos, especialistas también de las distintas áreas. Y también tenemos software, aplicaciones que todos podemos utilizar. Por ejemplo, aquí les dejo unas páginas web, aplicaciones para el celular, donde efectivamente ustedes pueden entrar a la página, colocar las interacciones, por ejemplo, colocar los dos fármacos y tener una visión de qué es lo que pasa con esa interacción e incluso cómo manejarla. Y eso lo podemos hacer cuando ya tenemos un poco más de tiempo con el paciente. Entonces, quiero mostrarles cinco interacciones que creo que debemos tener presente en los pacientes hospitalizados y que también nosotros nos vemos enfrentados bastante habitualmente en la unidad de pacientes críticos. Primero, esta que probablemente es muy conocida, que es la levotiroxina y el omeprazol. En realidad, la levotiroxina es bastante común en todos los pacientes. Y los IVP sabemos que producen una disminución de la absorción por aumento del pH gástrico. En realidad, la estrategia aquí es poder separar la administración de la levotiroxina con el omeprazol al menos dos horas en lo posible la levotiroxina antes del omeprazol. Porque efectivamente puede haber una alteración de las suplementaciones. Por otra parte, prolongación del intervalo QT. Tenemos bastantes listas de fármacos que pueden provocar esta alteración. Aquí les coloqué algunos, antipsicóticos, antieméticos, antibióticos. Y efectivamente tenemos que estar atentos cuando iniciamos un fármaco de este estilo. Sobre todo en los pacientes de riesgo, que son los geriátricos, enfermedad cardíaca, y los que tienen desbalance electrolítico, que eso es bastante común. Y qué hacer, efectivamente, antes de iniciar uno de estos fármacos, tomar un control electrocardiográfico. Y lo posible, uno antes y otro después. No es necesario todos los días si es que no hay un cambio, efectivamente, en la terapia. Y también ver los otros factores, como electrolitos o las patologías que se puedan ir sumando en el paciente hospitalizado. Algo bastante común también, el uso de quelante, colestiramina, que hay exalate, y también polietilín glicol, como laxante. En realidad estos son fármacos que alteran la absorción de todos los fármacos orales. Por lo tanto, es una complicación que nos podemos ver enfrentados, sobre todo en fármacos que hacemos monitoreo de niveles plasmáticos. Y en realidad ahí tenemos algunos grupos que se afectan más, como quinolona, anticonvulsivante. Y lo que tenemos que tener presente es poder administrarlos de manera alejada, los otros fármacos orales, a estos fármacos que estamos utilizando. Ya estos fármacos, de por sí, arrastran los otros fármacos orales, impidiendo la absorción. Hubo una interacción bastante interesante, esta de carbapenémico y ácido valproico. El primer reporte de 1997, nos mostraba que un paciente con niveles plasmáticos de valproico estable, al iniciar la primera dosis de cualquier carbapenémico, se provocaba una disminución bastante importante en los niveles. Esto independiente de la dosis de valproico, independiente de la dosis de carbapenémico. Y una cosa importante es que una vez que suspendíamos el carbapenémico, la recuperación del ácido valproico era bastante dificultosa, incluso sobre siete días para normalizarlo. Esta interacción no está muy clara por qué ocurre, obviamente son mecanismos mixtos, pero esta interacción ocurre realmente y tenemos que estar atentos para prevenirlo, y es importante evitarla en realidad. Y por último, linezolid, además de ser un antibiótico, es un inhibidor reversible en la monominoxidasa, y desde el año 2000 probablemente hay muchos reportes sobre síndrome serotoninérgico en interacción linezolid con antidepresivo, y la evidencia nos describe que cuando iniciamos en un paciente linezolid, tenemos una alta probabilidad que después de diez días pudiésemos tener un síndrome serotoninérgico por esta interacción, e incluso después que suspendemos linezolid en estos pacientes, podríamos tener después síntomas que duren más de tres días incluso, y el citalopram se ha visto que pudiese ser el fármaco que más interacciona con el linezolid, probablemente también por el tema de los reportes. Por lo tanto, evitar esta interacción, sospecharla, y en lo posible retirar el medicamento apenas tengamos la sospecha y la reacción, es fundamental. Eso les quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias.